Hay un cuervo enamorado de esos ojos, le gusta el brillo dorado como al dios del sol Bajo metros de tierras, ahoga el que lo intentó, rodeado de gusanos que le robaron su voz De testigo hay un silencio porque nadie habló, hasta un perro de calle sabe modales cabrón Estoy ganando mi pan sin darte nada de detalles, si quieres saber que vale, tráeme ese cuervo al salón Farsa hice los cascos, pa' atrás como drop, esponjas con 15 años, códigos contra cops Un mensaje en la calle, escribieron con aerosol, alguien duerme muy poco para aliviar el dolor Tiene un dog ya con veintipocos, está loco, barras del futuro que no ve el ojo Hazte un sandwich pa'l antojo, puto, mi rap no foto, solo patea culo Caminamos por la noche como patrulla en el culo, le pinchamos la rueda y corremos antes que tú No quiero drama, si vienes tú yo ni te toco, underground en la nevera pa'l antojo En psycho modo, fuera de control como antercado, girando la esquina con los días contados Tras el tiro, la mente en blanco, ya desde niño oliendo este caos Enganchao a esas curvas como junkies del pozo, esos raperos modernos parece que vienen de Oxford Y la calle la han pisao bien poco, hay códigos guardaos brotando en la masa de mi coco Y colocao cuadro con el diablo en mi cuarto, sentenciaos por callar, por no contar como chivato No sentir miedo aunque sepas que vas pa' abajo, tu cara ya tiene clapa el dardo Y así se calma la tensión entre fajos, pero el arma está cargada por si surgen fallos Callos en la mente de pensar como salir de este agujero entre los dedos Apreto el jamonero y ya no hay tiempo para enredos Vuelan los cuervos, la noche camufla a los más perros Vagando como zombies sin cerebro, los dejo, creerás que fue un sueño Tú y yo solo lo sabemos Caminamos por la noche como patrulla en el culo, le pinchamos la rueda y corremos antes que tú No quiero drama, si vienes tú yo ni te toco Underground en la nevera pa'l antojo En psycho modo, fuera de control como altercado Girando la esquina con los días contados Tras el tiro, la mente en blanco Ya desde niño oliendo este caos